No has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar Y ausente estés de las cosas que en mi adolescencia fue a soñar Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción En chicas que yo conocí y a un algo tuyo yo busqué Y cuando al fin yo te alié en tu besar ya pude comprender Que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción La, 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 la Tu amor de noche me riego Y un claro día se me fue Maldigo el sol que se riego Tu oscuramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ya viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace al volver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormentas sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando me llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mi pesar La noche me hace al volver Enloquecer En vano aliento mi rencor Y espero el día para odiar La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace recordar La noche me hace recordar La noche me hace recordar A mi viejo desván Porque fue, no lo sé Que impaciente subí Y sin saber para qué Algo me hizo pensar Que podría encontrar El recuerdo fugaz El recuerdo fugaz De una noche de amor Lo guardaba en un papel En que yo lo envolví Su color carmesí Se borró con los años Y pensé cuán loco fui Al perder este amor Que tal vez no merecí Que ahora es una reliquia Un mechón de su cabello A un conservo para mí Un mechón de su cabello Que por fin encontré Un mechón de su cabello Que desde hoy veneraré Para dejar mi corazón Viviré en paz con la ilusión De que su amor recobraré Y sentir la emoción De sufrir y querer Recordando el ayer Que no puede volver Y en un hada creer Y el milagro esperar De volver a nacer Y volverla a encontrar Un mechón de su cabello Para dejar mi corazón Y viviré en paz Con la ilusión De que su amor recobraré La 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 lai 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 Tu nombre era mi pensamiento Desde el mismo momento en que me he enamorado Tu nombre para mí es el emblema Y el más bello poema que el amor ha creado Tu nombre para mí lo han escrito En su cielo infinito Soles, lunas y estrellas Tu nombre Tu nombre Con tu nombre fundida Ha quedado mi vida Desde que lo aprendí Tu nombre Ya conocen las flores Y hasta los ruiseñores Lo aprendieron de mí Tu nombre, tu nombre Tu nombre es recuerdo y presencia Que mitiga en tu ausencia Esta soledad mía Tu nombre es como un reto de la vida